Hola, bienvenido. Vamos a resolver otra vez este ejercicio que tenemos en pantalla, el ejercicio número 1, el examen de selectividad de Madrid de matemáticas 2, que en la resolución que hice en directo, pues me equivoqué en un signo y eso conllevó un montón de consecuencias negativas. No estaba bien nada del ejercicio por un simple signo. Entonces vamos a resolverlo de nuevo. En el apartado A decía que discutiéramos el sistema dependiendo de los valores del parámetro K y en el apartado B que lo resolviéramos para K igual a menos 1. Entonces vamos a calcular el determinante de los coeficientes. Tenemos 0. Aquí es donde me equivoqué. Hice 1 por 1, 1 por 1, 1 y puse menos 1 y es un más 1. Ese signo, como digo, hace que en ese ejercicio esté todo mal. Todas las conclusiones que se sacan a partir de... Toda la discusión y las conclusiones que se sacan a partir de esa discusión son incorrectas. Entonces vamos a seguir. Menos K más 1 por K menos 1 menos K por K menos 1 menos por menos más por menos 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 K. Tenemos 1 menos K cuadrado más 1 menos K cuadrado más K menos K. Eso y eso fuera. Y ahora tenemos menos 2K cuadrado más 2. El determinante valdría 0 cuando menos 2K cuadrado más 2 vale 0 y eso nos lleva a que o bien K vale 1 o bien K vale menos 1. Entonces discutimos si K distinto de 1 y menos 1, determinante de A distinto de 0, rango de A 3, el rango de la ampliada también es 3 y el número de incógnitas, 3. Teorema de Roucher-Frobenius, sistema compatible y determinado. Roucher-Frobenius. Ahora, ¿qué pasa para K igual a 1 y K igual a menos 1? Pues sustituimos. Roucher-Frobenius. Si K igual a 1, entonces pues vamos a copiarnos la matriz con un K igual a 1. 1, 2, 1, 0. La segunda fila sería menos 1, 1, menos 1, 0. Y la tercera fila, 0, menos 1, 0, menos 2. 0, menos 1, 0, menos 2. Entonces, nosotros sabemos que el determinante de A vale 0, entonces eso implica que el rango de A es menor o igual que 2. Vamos a calcular un determinante de una matriz de orden 2 que sea distinto de 0, por ejemplo, S, que vale menos 1, distinto de 0. Eso significa que el rango de los coeficientes es 2. y ampliamos ese mismo una matriz de orden 3, la primera fila, la primera columna, la segunda. Desarrollamos por adjuntos, más, menos, más, menos, más, menos 2, por 2, 1, 1, menos 1, que es distinto de 0. Eso significa que el rango de la ampliada vale 3. Entonces, el teorema de Rauchet-Frobenius, rango de A, 2, distinto de 3, que es el rango de la ampliada, entonces, por Rauchet-Frobenius, sistema incompatible. Vamos a ver qué pasa si K igual a menos 1. Bueno, pues lo mismo, nuestra matriz ampliada se nos quedaría menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, 0, y aquí en la última tenemos menos 2, menos 1, 0, 0, menos 2, menos 1, 0, 0. Pues esto es un sistema homogéneo que siempre tiene solución. El determinante de A es 0, el rango de los coeficientes es menor o igual que 2, pero el rango de la ampliada también va a coincidir, porque al añadir una columna de 0 va a coincidir con el rango de los coeficientes. Entonces, el rango de la ampliada es igual al rango de la matriz de coeficientes, menor o igual que 2, que sería el número de incógnitas. Eso significa, por el teorema de Rauchet-Frobenius, que el sistema es compatible indeterminado. Entonces, fijaros que justo este es el caso que nos dicen en el apartado B que resolvamos. Entonces, con esta matriz, pues vamos a hacer transformaciones elementales de Gauss para simplificarla un poco y después escribimos el sistema equivalente. Por ejemplo, podemos hacer fila 2 menos fila 1, fila 3 menos 2 fila 1. Se nos quedaría menos 1, 0, 1, 0, 0, menos 1, menos 2, 0, y aquí menos 2 menos menos 2, 0, menos 1 y menos 2 y 0. Fijaros que eso se va y ya tenemos que la primera fila sería menos x más z igual 0 y la segunda menos y menos 2 z igual 0. De aquí tenemos x igual z y y igual menos 2 z. Por lo tanto, la solución sería x igual lambda, y igual menos 2 lambda, z igual lambda. Con lambda, un número real. Esa podría ser perfectamente la solución de este apartado B. Pues ya está. Con esto terminamos el F de ratas. Ya podéis seguir resolviendo el resto del examen en el otro vídeo. Gracias. 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 Gracias.